Hasta Cusco, porque ahí se pudo registrar a un oso de anteojos, ahí lo vemos, junto a su cría, ¿no? En los andenes orientales de la Yacta Inca de Machu Picchu, ¿no? En un primer momento, los animales pasaron pues desapercibidos, pero minutos más tarde se hicieron notar recorriendo esa parte del sitio arqueológico, ¿no? Tal vez se pueden acercar porque hay menos gente, menos aforo, o este periodo, bueno, este periodo ha sido, como sabemos también, un poco de vuelta a los animales, pues ha desaparecido la gente. Después, el oso de anteojos y su cría desaparecieron entre la flora que rodea la Yacta de Machu Picchu. A cuidar siempre estas especies, el oso de anteojos, que viva mucho, muchísimo tiempo.